¿Qué quiere la gente? Yo no sé ¿Qué quiere la gente? Yo que sé ¿Qué quiere la gente? Yo no sé ¿Qué dice la gente? Yo que sé Raga Muffin de verdad, eso hay acá Raga Muffin de verdad, habla con papá Raga Muffin de verdad, eso hay acá Vos das o no das, tiren para adelante, no tiren para atrás Vos das o no das, cuando escuchas esta música te entregas Vos das o no das, mándale rosca y dale gas Vos das o no das, aunque te cueste un poco, vos te esforzas Escúchame y sacate el disgusto Cambia esa cara de susto Vos sencera y yo lustro Vos no apretes y yo ajusto En 15 minutos te hago un tema Porque en el estudio a mí me esperan Le digo al remisero Y acelera, acelera y acelera Si me llaman al teléfono no atiendo Porque estoy escribiendo Te digo que en el estudio me están esperando Hace una hora debería estar grabando Yo no sé qué es lo que está pasando Porque el remisero tanto está tardando La paciencia se me está acabando Mejor me voy, me voy volando Vos das o no das, tiren para adelante, no tiren para atrás Vos das o no das, cuando escuchas esta música te entregas Vos das o no das, mandale rosca y dale gas Vos das o no das, aunque te cueste un poco, vos te esforzas Tengo que escribir, me tengo que acordar Cuál es la canción que tiene que pegar Tengo que cantar, tengo que saltar Para que a la gente le vaya a gustar La computadora vos tenés que prender Bájate una mezcla y ponela en CD Hoy la escuchamos y mañana también Porque en la disco quiero que suene bien El tiempo se acabó, la espera terminó Acá vengo yo, el show empezó Abre bien los ojos y presta atención Escucha como suena mi nueva canción que dice Vos das o no das, tiren para adelante, no tiren para atrás Vos das o no das, cuando escuchas esta música te entregas Vos das o no das, mandale rosca y dale gas Vos das o no das, aunque te cueste un poco, vos te esforzas Escúchame y sácate el disgusto Cambia esa cara de susto Vos sencera y yo lustro Vos no apretes y yo ajusto En quince minutos te hago un tema Porque en el estudio a mi me esperan Le digo al remisero y acelera Acelera y acelera Si me llaman al teléfono no atiendo Porque estoy escribiendo Te digo que en el estudio me están esperando Hace una hora debería estar grabando Yo no sé qué es lo que está pasando Porque el remisero tanto está tardando La paciencia se me está acabando Mejor me voy, me voy volando Vos das o no das, tiren para adelante, no tiren para atrás Vos das o no das, cuando escuchas esta música La música te entrega así Vos das o no das, mandale rosca y dale gas Vos das o no das, aunque te cueste un poco Vos te esforzas así